Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Pokémon Espada y Escudo Y bueno pues vamos a continuar esta aventura y vamos a continuar esta serie a ver si más o menos la vamos terminando lo antes posible Y así pues comenzar y continuar nuevos proyectos y nuevas aventuras Así que bueno cuidado con el este que viene a perseguirnos Y bueno pues aquí yo creo que entre unas cosas y otras es muy complicado de evitar enfrentamientos Ya que si es cierto que no salen de forma aleatoria pero si que se te cruzan y entonces aparecen Lo que vamos a utilizar va a ser ya para evitar perder tiempo y demás vamos a utilizar repelente Si es que existe aquí, creo que si Así que vamos a utilizar repelente Supongo que aquí no estará A lo mejor está aquí Vamos a ver repelente Por la R Está por aquí abajo, vale Vale, aquí tenemos un super repelente Vale, perfecto Y ahora si que si Como yo no he comprado porque digo puede ser Para aquí Para aquí Vamos a ver Si uso super repelente no es para que me salga un Esto No sé si no como se llama No es para que me salga un pulpo Vale, vamos allá Ya al parecer en los caminos llevan al mismo sitio unos y otros Supongo que habrá pues objetos y también pues combates Así que para tenerlo en cuenta Vamos a ver que combate es este Porque tiene pinta de ser un karateka Así que vale, no Llevo un pulpo Saca el pulpo Entonces Cuidado que puede que se avecinen problemas Vamos a ver Está granizando Y supongo que Es eficaz todo Pero si me hace un ataque de tipo agua Me lo debilita Entonces Lo ideal es sacar algo super eficaz Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar a A nuestros rápidas de Galar Con esa habilidad especial Y vamos a ver que tal Aquí lo tenemos Y nos mete demolición No sé si tenemos algún objeto Creo que no Así que no hay problema Y bueno pues Supongo que seamos más rápidos Aunque llevamos Más o menos ya no llevamos tan poco nivel Vamos allá Utilizamos psicocorte Y yo creo que lo debilitamos No, se queda un puntito Y yo pues me voy recuperando vida Con la Con el cascabel concha Vale Mete mofa Que bueno Mofa tampoco Que sea que nos quite demasiado Bueno pues el granizo Como es normal Nos va a seguir Quitando algo de vida Vamos a ver Perfecto Se debilita Y así nos ahorramos un turno Así que De lujísimo Vale Vamos con el siguiente Ah no está Solo lleva ese Pokémon Vale pues perfecto Así que GG Vale pues como aquí Hay muchos Pokémon De tipo agua también Y de tipo hielo Vamos a cambiar Vamos a poner rápidas Que creo que viene mejor Así que vamos a ver Aquí que hay No sé si Vale hay un objeto Ya dice yo digo Algo tiene que haber Cinturón negro Y bueno pues Fortalece los ataques De tipo lucha Vamos a ver Vamos a ver por aquí Aquí hay una especie De playa No se Deja de surgir Efecto repelente Tampoco Es que haya surgido Mucho efecto La verdad Porque La verdad es que No ha sido Muy servible Vale Tenemos la MT-45 Llamada buceo Así que De lujo De lujo Porque esta Porque esta MT Nos puede llegar A venir bastante bien Vale aquí Este no nos da nada Así que como veis Es muy importante Pues investigar Diferentes zonas Creo que prácticamente Las tenemos ya Todas Vistas Y esta MT Pues como he dicho Puede ser bastante interesante Vámonos ya por aquí Creo que es por aquí El camino Ya que ¡Ay! Me he quedado encasquillado Y viene el pulpo Y viene el pulpo Vamos allá Vamos a sacar Nuestro Pokémon ¿Y a qué nivel estará? Buah Nivel 50 Pero que locura es esta Vamos a meterle Un psicocorte Vamos allá Toma ya La mitad de vida Chavales Nos recuperamos Con el cascabel Concha Vamos a intentar Capturarlo Reversión Ha fallado Menos mal Vamos a ver El viento esférico Cuanto le quita Para así Si no lo debilita Bueno Según algo que se quede Pues intentar Meterle Una Ocasobol Bueno Una Amaya Bol Si tenemos Vale Perfecto Se queda justo Para un intento Justo para un intento Vamos a ver Fuerza bruta Creo que lo aguanta bien Si Lo aguanta bien Y le baja El ataque Y la defensa Vale Perfecto Vamos a ver el granizo No creo que le quite Lo suficiente Si es cierto que tenemos Tan solo un intento Eso es muy cierto Vamos a ver Maya Bol Vamos a tirar la Maya Bol La última que nos queda Ya que yo creo que es la que El ratio va a ser más alto Nada Pues adiós Adiós el pulpo Adiós el pulpo Y la fuerza bruta Que me va a quitar Nada y menos Vale Pues ya está debilitado El pulpo El hombre El hombre Lo ha querido así Y así será No ha querido Unirse a mi equipo A nivel 50 Si Si creo que si podía Capturar el máximo Era el nivel 50 Vale Pues nada En otra ocasión será Vale vamos a continuar Como he dicho A ver por aquí que hay Hay un objeto Una MT Esto nos interesa más La MT 22 Avalancha Así que de lujo Y bueno pues Continuamos Vale Vamos a intentar Como he dicho Pues el objetivo Es intentar evitar Pues tanto tipo De combate Bueno de combate De combate con Pokémon De encima del agua Así que nosotros Vamos a seguir investigando Creo que por el camino He indicado Creo Porque estoy al 100% seguro Y bueno Saca un Wessi Wessi No sé si cambiar o no Tiene la habilidad Banco Así que se va a hacer grande Así que bueno Vamos a utilizar Pulso Cura En primer lugar Ya que lo necesita Ah pulso Cura No es para mi Es para el compañero Pues a su casa ¿No? Que es para mi compañero Digo pulso Cura Me curaré yo Pues nada Mala suerte No me digas Que tengo a todos Estoy tan bien debilitado Nada pues Vamos allá Vamos a sacar A Bomba Snow Y perfecto Aquí lo tenemos Vamos a utilizar Le hoja mágica Que no sé Cuánto le vamos a quitar Lo sabía Es que Mazazo Me quita vida Y no es tuyo Para perder vida Aquacola No debe quitarme mucho Ahí lo tenemos Y el Granizo Le golpea Lleva dos Pokémon Así que hay que tenerlo en cuenta Vamos a debilitarlo Ahí lo tenemos Perfectísimo Y vamos a ver Cuál es el siguiente Pokémon Que saca A escena Ahí rápida No sube nivel Porque obviamente Está ya tocado No sé si puedo cambiar O no Un Wild Lord A cuál le voy a sacar Si no Podría sacarle Vamos a sacar A Adrinau Y atacarle Con otro tipo de ataques Porque de otra forma No puede ser Vale Aquí lo tenemos Lo que pasa es que también Es tipo agua roca Y Me va a hacer daño Y eso puede ser un problema Vamos a usar Presa Masilar Usamos más rápido Supongo A ver Vale Perfecto Le quita la mitad de vida Me usa cuerpo pesado Vale No quita mucho Creo que es de tipo normal Bueno Aunque no sea de tipo normal No No era lógico Que a mí quitase mucha vida Vale Usamos Presa Masilar Ahí lo tenemos Y ahora sí que sí Debilitado Dos turnos Y perfecto Vale 15 15 Rades Subo de nivel también Así que De lujo Vale Pues GG Y victoria Supongo que habrá algún objeto Por aquí O no No hay nada Vamos a ver Cómo llevamos los Pokémon Mal la verdad Pero Vale Dream Owl El primero que saldría Vale Va bien la cosa Por aquí No hay nada Lo que quiero es evitar Enfrentamientos Vamos allá Por aquí A ver Buf 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 Como nos hemos librado Vale Aquí es donde llegamos La última vez Pueblo Crapón Que está por esa zona Así que vamos bien Vamos por buen lugar Por así decirlo Con este hombre No he echado ningún combate Vale Vamos a dirigirnos Por esta zona Y esto no sé lo que es Vale Bahía Uriga Vale Aquí hay una MT Que es un objeto Que es un protector Y este protector Y este protector Creo que Funcionaba muy bien Con Si no recuerdo mal Funcionaba muy bien Con Porygon O Porygon No sé Con un Porygon Para evolucionarlo Era para lo que servía Así que esta ruta Es un poco larga Y pesada Así que Me gustaría Volver ya A llegar hacia el pueblo La verdad Son muy pesados Bien Desaparece Vamos allá Por aquí Tenemos que pasar Si o si por aquí Así que vamos a echar El combate y punto Así que vamos allá Espero que no tenga Más combates así Inesperados Porque te imagináis Que pierdo Vamos allá Nadador Un Cloister Que también es de tipo hielo Creo que es de tipo hielo Si, si es de tipo hielo También Vale Tan solo tiene este Pokémon Vamos a utilizar Presa Masilar Vale Se mete ya la protección Pues Mal vamos Mal vamos Porque ya me va a golpear El granizo Así que Nada Golpea el granizo Y siguiente turno Vamos allá Con la presa Masilar Ahora Vale No he utilizado protección No puedo ir Torbellino No, tampoco Me quita a mí mucho Vamos a ver Cuanto le quitamos Con un ataque tipo agua Aunque no sea muy eficaz Que sé que no es muy eficaz Lo que pasa Que ya me está metiendo Ataques de estos Que poco a poco Me van quitando Bastante vida Vamos a meter Hidroariete Vale Sabía que Lo sabía Que se mete la protección Otra vez Y ahora Y ahora entre Entre la protección Ahora entre el granizo Y el torbellino Pues me va a quitar la vida Toma ya Vamos a ver Si intenta Una segunda protección O Ataca Vale Perfecto Pulsar hidroariete A ver cuánto le quitamos Madre mía Que poco Eso sí Le bajamos la defensa Pero Pero no es algo Granizo Torbellino Bah Dos PS Vamos a cambiar Ya de ya Vamos a sacar Corbinite Es verdad Si no puedo ir Uff Que hago yo Menos mal Que no he usado protección Menos mal Digo no Si no lo debilito ya Dios que sabía Que solamente es protección Por eso quería cambiar Pero no No lo ha utilizado Y menos mal Vale Pues perfecto Hemos ganado No sé cómo Complicadamente Ya que Estamos Tienen un decaste Bastante importante En los Pokémon Ya que no llevamos Los indicados Por así decirlo Para este tipo De ruta Y bueno Vamos a continuar Uff Más combate No A ver si llegamos Al pueblo Ya Vale Aquí se escuchan Ruidos Ruta nueve Vale Perfecto Elixir máximo Aquí hay más gente A ver si podemos Evitarlo Vale Perla grande Lo podemos evitar Ruta número nueve Y aquí hay más Pokémon Vale Vale Pues perfecto Vermigenite Vale Se ha acabado Mi Camdenite Bueno Vamos a huir Y punto No sé si volver Y a lo mejor Hay algo interesante Por aquí Pero es que no quiero Uff Aquí hay un objeto Perla Quita 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 Vamos allá Vamos a ver por aquí Si hay algo más Creo que no Se acaba ahí La bahía Así que vamos a huir Por aquí Que no me vea Vale Perfecto Y vamos a bajar ya de la bici Porque no me mola No me mola mucho la bici Ya que no la controlo del todo bien Vale Perfecto Aquí hay una señal Ruta nueve Pueblo Crapón Y aquí hay un objeto Vale Vamos a pillarlo Tres cápsulas de crítico X Esto no es algo que se utiliza mucho Así que pues nada Ahí la está Tenemos periscopio Vale Perfecto Creo que ya tenemos dos periscopios O es algo O es que me suena a mi Vamos a ver este evento Es una especie de antigua fábrica Y vamos a ver que pasa No se puede entrar a Pueblo Crapón Así que aquí estoy sin saber que hacer No podemos enfrentarnos en el gimnasio de tipo siniestro Porque está la persiana bajada Tengo que entrar y conseguir mi medalla Pues Oye Espera Galle ¿Qué pasa? Pero si se ha ido Yo no quiero ir Yo quiero Antes de Yo quiero entrar al Pueblo Túnel de la Ruta Nueve No quiero echar Enfrentamientos Ni nada Yo lo que quiero es Es Curar Lo que quiero yo Vamos a correr por aquí Vale Y llegamos al Pueblo ¿No? No Llegamos a la Ruta Número 7 Pues entonces vamos mal Vamos a ver el mapa Porque estoy un poco perdido Vamos a ver el mapa Como he dicho Lo que pasa es que si Se supone que esa es la puerta De entrada al Pueblo Pero si no se puede No se puede Por aquí Supongo que por aquí Se podrá ir Por la parte B ¿No? A ver A ver por aquí No por aquí No por aquí no Tan solo se puede bajar Y vamos a hablar con esta chica Que supongo que habrá algún evento Yo nací aquí Así que conozco una especie De entrada alternativa Si quieres visitar el Pueblo Te digo de donde estés Te acompaño Pero no te voy a hacer el favor Por el morro ¿Cómo eres mi rival? Te pongo primero Una sola condición Ganarme Uf Vale, espérate Espérate Vamos a curar A ver Uy, cuidado Que viene el Pokémon El mapa El mapa Vamos a ver el mapa El mapa Lleva a la Ruta 7 Y a Ciudad Artejo Vale Creo que podemos Volar, ¿no? Creo que sí Vale Si ya podemos Volar ahí Entonces Vamos a pillar El taxi volador ¿Por qué vamos a pillar El taxi volador? Porque obviamente Necesitamos curar Sí o sí Necesitamos curar Sí o sí Y ahora volver volando A esa zona O si no Volvemos con la bici Entonces vamos a curar Porque pasa el túnel Y poco más La verdad es que Antes se supone Que estaría cerrado el túnel Pero ahora Ya está abierto Así que podemos pasar Sin ningún tipo de problema Así que de lujo Vale Ahí lo tenemos Y vamos a Vamos a intentar Ir volando Vamos a utilizarlo A ver Vale, sí No hay problema Se puede ir volando Así que Vamos a dirigirnos Hacia allá Vale, aquí llegamos Se ajusta la puerta Vamos a ver A ver si podemos evitar Enfrentamientos Vale, no sé ni cómo He evitado a ese Y vamos a Vamos a Decir que sí Que vamos a A echar el combate Vamos allá Pero cuidado Que viene el team Yel Tú también Llevas una buena racha Como aspirante Y como ya te dije una vez Te respeto como rival Pero aquí hay mucho En juego Y no puedo permitir Perderlo ¿Pillas? Venga, vamos allá A ver quién gana Yo he curado Así que espero gana Vale, vamos allá Con Rosy Y saca el Iepard Este que es de tipo De tipo psíquico, ¿no? Psíquico siniestro Puede ser Vamos a comprobarlo Vale, vamos a Corby Knight Con su nerviosismo Bueno No, es justo lo contrario ¿A cuál sacamos? No quita mucho Podemos sacar Tipo lucha El viento Férico Va a quitar poquito Vamos a sacar Sincerade Porque si me meto Un ataque Posiblemente A mi Corby Knight Le haga bastante daño Así que vamos a sacar Al inicial Y a ver Qué podemos hacer Con él Tormento Vale, perfecto Me atormento un poquito Pero eso me da igual Vamos a usar Doble patada Golpe bajo Cuidado Uf Bueno, no me ha quitado demasiado A ver Vale, perfecto Lo vamos a debilitar Sin problema Vale, genial Pues es el Iepard Que hay debilitado Vamos con el siguiente Vale, van subiendo de nivel El resto Perfecto Y Tasa Saca un Toxicroach No sé si cambiar O no Venga, vamos a continuar Que cuidado Con el tipo veneno Cuidado Vamos a utilizar El Balonigno A ver si son más rápidos Si son más rápidos Y vamos allá Aunque he podido usar Doble patada Yo creo que me fío Más de Balonigno Sí, perfecto Lo he hecho bien Y ese Toxicroach Cae debilitado Así que de lujo Perfecto Sigue subiendo de nivel Y saca Scrafty Vale, Scrafty Como es también El tipo lucha Vamos a meter Ahora sí que sea Corwinite Con Picotaladro Que también se tiene Eclucir el pobre Ahí lo metemos Perfectísimo Y va a sacar Scrafty Cuidado con el puño De drenaje Puede ser un problema Así que vamos Sallá con Picotaladro Suba más rápido Sí Ahí está Ese Picotaladro No se lo ha cargado Del todo Triturar Vale No me quita demasiado Del mismo tipo Vamos a utilizar La ala de acero Y ya supongo Que sí caiga debilitado Sea lo eficaz que sea Neutro Sí quede debilitado Vale Pues ya está Yo creo que ya le queda uno O ya estaría ¿No? Morpeco No sé cuál es el Morpeco La verdad No me acuerdo Vamos a sacar a Sincerade Para mayor seguridad Y punto Le metemos un Balonignio Y yo creo que así Será más fácil Así que vamos allá Perfectísimo Y creo que sí que es el último Morpeco Vale Ya me suena Vamos a utilizar Doble patada Lo que pasa es que Mi doble patada Pues que quitan poquito Uy Se va a quedar un PS encima Vaya por Dios Un PS No se va a quedar Justo 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 A lo mejor posiblemente Ahora lo que hagan es Curarse Chispa Chispa No me ha quitado Nada es como no tengo Ataque de tipo tierra Se ha convertido en En una cosa rara Vamos a utilizar Balonignio Que supongo Ah no No va a utilizar Me pensaba que va a utilizar Alguna super poción O algo de eso Pero no Pero no No lleva nada No lleva nada Así que Ese Morpeco Acaba siendo Debilitado Vale Pues de lujo Drinaux Sube a nivel 49 Y genial Pues GG GG Y victoria Vale Pues Ahí lo tenemos Como veis Hemos ganado Y ya tenemos Ya podemos ir Por esa entrada alternativa Por esa ruta Vamos a dejarlo por aquí Porque supongo Que habrá cinemática Ahí al fondo Entonces Me interesa más Los pobres Que no pueden entrar Entonces me interesa más Dejarlo ya por aquí Para así Pues evitar Entrar ahí Y perder algo De tiempo Ya que Estos vídeos Tardan bastante En subirse Por en internet Así que bueno Perfecto Esto es la especie De evolución De Meow O es nuevo Que parece un Meow De cromañón Así que bueno Pues vamos a dejarlo por aquí Ahí al fondo tenemos El centro Pokémon Ya sabéis que podéis apoyar Con ese pedazo de like En esta serie exclusiva Dale por aquí Bajo el botón De suscribirse Y bueno chavales Pues ahora sí que sí Como siempre Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós